Una reingeniería total regional del transporte propone el candidato del PRI a la alcaldía de Saltillo, Chema Frausro, tras destacar la urgencia de un buen sistema de transporte público. El candidato, quien estuvo recorriendo este jueves las calles de la colonia Valle de las Flores, dijo que se busca poner solución tanto de forma inmediata como permanente para mejorar este servicio. Tenemos que solucionar algunas cosas que de inmediato no están funcionando, porque, por ejemplo, la ruta 10 de Lomas de Lourdes ya la resolvimos, pero el transporte va más allá de resolver una colonia, dos o tres, es todo el sistema. Ya estamos trabajando en eso y vamos a trabajar más ahora en todo este periodo. Ya trajimos expertos internacionales, ya tuvimos un foro sobre movilidad, tenemos muy buenas ideas, pero tenemos que todavía consultar más. Dijo que esta petición es una de las más sentidas de la población, por lo que se luchará por lograr hacer de este un servicio más eficiente para las y los saltillenses y la zona conurbada. Urge mucho tener un buen sistema de transporte y nosotros tenemos que garantizar que la gente tenga un transporte limpio, un transporte ordenado, un transporte en horarios establecidos, y vamos a luchar por tener ese modelo. Con imágenes de Martín Rojas para RCG Media 24 7, informó Lorena Zamora.